Muy bien, señor de las casas. Si usted me arruina, yo le cuento a la señora Francesca todo lo que usted ha estado haciendo en la corporación. Ladrón que roba al ladrón. Tiene 100 años de perdón. Aquí todos tienen pecados. No puedo creerlo. Charo me mintió. Aquí todos tienen secretos. Grace sigue pensando en ti. No, mi amor, no. Tú sigues pensando en Grace. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche en América. No te pierdas. 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 Gracias.